Amigos, hoy les voy a enseñar a tocar la canción de Un Año del Grupo Rey, así que vamos a ver los acordes y el rasgueo que vamos a utilizar para poder tocar esta canción. Los acordes que vamos a usar son cuatro, que es el acorde de Do mayor, el acorde de Sol, el acorde de La menor y el acorde de Re menor. El rasgueo que vamos a utilizar, vamos a hacer primero un pequeño golpe en la cuarta cuerda, de esta manera podemos utilizar el dedo índice, luego hacia abajo, hacia arriba, otra vez hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Yo te comisí en primavera, me digas que tú de primera, un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, 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 en octubre sí que se siente. Puede que te quiero, puede que pase un año más una vez Sin que te vuelva a ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez, sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito nada y solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos Puedo ver que solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya los primos saben que han pedido que por ti no estoy perdida Espero que también te pase a ti Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero, yo seré el primero Puede que te quiero, puede que pase un año más una vez Sin que te vuelva a ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez, sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera